buenas tardes bienvenidos versión de arte tenemos hoy una presentación de una exposición colectiva de artistas que creo que ya hemos hablado de ellos ya dos veces es la tercera vez pero sobre todo nos interesa muchísimo porque actualmente está esta exposición con el nombre de oreille 20 en Irún y bueno pues ya que nos toca en este momento poder recibirles tengo aquí la suerte de tener a los dos comisarios de esta exposición muy interesante que hemos ido a verla buenas tardes Sara grandes qué tal estás muy bien ya bueno ha sido del programa y de Irún porque bueno nos conocemos de hace muchísimo tiempo y me hace muchísima ilusión presentar tu espacio estudio h taller también podemos decir donde tú trabajas y donde gracias a la idea de Guillermo Olmo qué tal Guillermo muy bien comisario también de la exposición ya vamos a decir comisario de firma porque eres tú el que realmente está moviendo toda esta colección de pequeñas esculturas de grandes artistas y no tan reconocidos pero que también lo están haciendo muy bien bueno pero con yo y un grupo de escultores están ayudando vamos muy bien bueno estábamos queriendo decir que una colectiva realmente de gran tamaño y de importancia yo creo que desde luego como patrimonio de la cultura vasca y donde pues Irún ha sido otra de las ciudades que ha aceptado esta idea Guillermo y debido a la agenda ya llena de todo el ayuntamiento de esta ciudad pues habéis tenido que recurrir a espacios privados en este caso el de Sara Valdés para poder pues de una forma itinerante traer pues esta colección que estamos viendo en imágenes Guillermo como lo estás viendo en fin una idea que empezó con Asken Muga esta colectiva y donde bueno tú como artista has dicho apuesto por el mover esta esta colección por todo el País Vasco tanto por la zona de Iparralde como la nuestra y te estás encontrando pues de todo de gente muy ilusionada con este con este proyecto de enseñarlo pero espacios que ya están ocupados y que ahora pues tenemos que esperar a la escuela o que no quieres esperar o qué Guillermo bueno era en un principio nos daba bastante pena la iniciativa que hicimos en el festival Asken Muga del verano que quedaría ahí había sido un esfuerzo titánico recoger la práctica totalidad de obras de los escultores vascos y que quedaría ahí en un hecho aislado nos daba mucha pena entonces lo que decidimos es hacer una exposición itinerante y que recorrería los pueblos y ciudades de Euskal Herria y bueno en eso estamos en todas formas digamos que tuvimos un pequeño problema porque evidentemente todas las salas municipales todas las salas de exposiciones tienen una programación ya establecida y los primeros meses será un poco complicado entonces hemos contado en este primer en esta primera etapa con la colaboración de artistas como Sara que tienen igual el estudio y tienen junto a ello una sala para poder exponer y yo creo que venir a Irún que es una ciudad importante pues yo creo que ha estado muy bien y el sitio merece la pena bueno Sara muchas gracias primero tenemos quedarte porque realmente eres muy joven meterte en este tema me parece que es de mucha valentía y sobre todo porque es un espacio que inauguraste este verano sí bueno entonces cuéntanos a ver un poco del recorrido cómo te podemos encontrar en qué calle está está este espacio pues nada en verano como has dicho yo me inauguré el estudio lo cogí para trabajar en un principio pero como el espacio tenía posibilidad pues la sala de la entrada da opción de hacer exposiciones de usarla como galería y eso hablando hace un tiempo contacté con los escultores y me pareció muy buena opción para llevar a la inauguración y dar a conocer y poder usarla en Irún y nada el estudio está en Aureliano López de Becerra el número 4 muy cerca de la plaza Pío 12 vamos a decirla fácil porque claro a quien no conoce de Irún esta plaza hay que encontrarlo si es una calle está cerca del centro de cultura aramaya que hacen también bastantes exposiciones y nada pues está abierto para el público yo trabajo allí pero está abierto para todo el público que quiera ver y la idea es hacer exposiciones continuamente cuando se acabe una postura de más artistas o locales o de fuera bueno estamos en navidades tenemos ahora pues muchos días donde podemos acudir de una ciudad a otra todavía estamos con el tema del cobia y un poco a ver si podemos mantenernos a salvo y donde bueno esta exposición hemos dicho está hasta el 9 de enero yo desde luego me ha encantado ya os acordáis que estuvimos sacando fotos imágenes y y sinceramente son unas piezas muy curiosas porque son de tamaño pequeño pero claro nos encontramos a artistas como anda como jauregui jugarte ruiderino olmo no tenemos de sara porque ella más bien y tira hacia la pintura pero tenemos pero bueno estupendo porque estamos queriendo enseñar toda la valía que hay de creación no guillermo y sobre todo que os habéis juntado con ese corazón que caracteriza al artista y esa sensibilidad por querer mostrar bueno pues su habilidad y su profesión que es una profesión pues de muchísimos siglos y que parece que me decías tú el otro día es que parece como que estamos un poco en el olvido guillermo eso es cierto tú tú lo ves si yo creo que ha habido una época dorada de la escultura una época que que ha sido la forma de expresión más importante que hemos tenido en las artes y que nos ha permitido estar en el mundo no como que los escultores de la los escultores vascos pues hemos sido reconocidos no pero de un tiempo a esta parte ya igual desde hace 15 años ya pues hay formatos digitales hay otras formas de expresión entonces la escultura pues va perdiendo esa importancia antes era y los propios escultores eran referentes de la sociedad y tenía una importancia tremenda la escultura estaba muy unida a la sociedad y tenían influencia muy grande entonces ahora se ha perdido toda esa fuerza y entonces está claro que estamos en un nuevo ciclo y bueno pues yo creo que los propios escultores nos hemos dado cuenta de eso y nos tenemos que poner las pilas tenemos que repensar el momento en el que estamos ofrecer nuestra obra de una forma diferente y también perder un poco ese individualismo que nos ha caracterizado hasta ahora y como bloque como toda la profesión salir un poco en defensa pues de ese espacio que a ver si lo podemos recuperar bueno es verdad que la escultura está un poco como bueno es fuera del movimiento vamos a decir actual de los jóvenes o de las últimas tendencias pero es una forma de expresión que yo creo que jamás se perderá y de hecho tenemos hace poco ha habido exposiciones muy importantes de escultores incluso piezas como la de Dora Salazar en Bilbao que se ha hecho un paseo con toda una serie de esculturas suyas yo creo que en fin son modas yo creo que también son ciclos donde a veces pues parece como que se queda no un poco apartado este tema de la escultura pero que para nada está del todo apartada sino que de alguna manera pues se ven más otros modos o formatos como se suele decir ahora ¿no? de presentación pero la escultura no por dios si la tenemos como bien has dicho Guillermo por todas partes salimos a la calle y si no es en una rotonda pues es en el paseo más importante de la ciudad y tenemos siempre piezas ¿no? y sobre todo nos hace recordar al artista y al momento que estuvo y eso también es muy bonito el poder ¿no? enlazar la historia con la ciudad con el momento estilístico por decirlo de alguna manera y bueno la calle desde luego es más fácil ¿no? comunicarte, acercarte y esto es gracias a la escultura sobre todo porque la pintura no la podemos poner tan de esta manera cosa que ya verás como esto es un pequeño paréntesis donde bueno pues eso es hay otras cosas que también está bien ¿por qué no? y vosotros ahí estaréis vamos eternamente eso está claro ¿no? ¿no os parece? sí, sí, sí bueno había un planteamiento de que esto sí que me gusta que ustedes lo sepan va a haber un día que todavía no está del todo anunciado pero me decías desde luego pues lo mismo el domingo 9 el último día o el 8 sábado va a haber una especie como de visita o de artistas que están exponiendo van a presentarse y van a presentarse y van a hablar de cómo han fabricado la pieza que traen entonces no sé si habéis elegido ya a los artistas que van a acudir Guillermo o Sara ¿me podéis ayudar un poco? ahí está todo un poquito al aire ¿no? no bueno estamos esperando un poco la verdad es que con estas fechas navideñas en medio pues será justo después de acabar ya estas fechas de fiestas ¿no? al final ¿no? eso es y horario también tenemos pensado si va a ser a la mañana a la tarde ¿será? el viernes día 7 yo creo que será perfecto pero digamos que es una actividad que hemos estado haciendo en las anteriores exposiciones y es algo que ha gustado mucho al público o sea que los artistas un número determinado no podemos hacer evidentemente ahí estamos 93 artistas claro y no se puede pero un número cercano a los 10 artistas comentarán su obra y comentarán pues digamos todo el proceso de esa obra y es algo que gusta mucho al público y luego además pues el público le gusta preguntar por ciertos aspectos de la obra o por el propio proceso entonces es algo que gusta a la gente participar muy bien bueno llega Olenchero y llegan los reyes que sepan que hay obras que valen solo 300 euros y estamos hablando de obras de grandes creadores hombre me imagino que los de primera fila pues ya llegaremos lo mismo a 3.000 pero bueno esos son los precios ¿no? y yo creo que es una inversión de futuro pues como ahora que no sabemos muy bien hacia dónde vamos pues quizás tener obra de arte original siempre pues tener algo con valor y de venta casi inmediata es decir que si yo adquiero algo es probable que bueno si lo necesito lo pueda revender y bueno ahí dejo la puerta ¿no? creo que tenemos cosas muy bonitas en esta exposición obras muy interesantes y bueno tenemos como he dicho algunos nombres me faltan claro hasta 93 muchos ¿no? pero me viene ahora Zugastia a la cabeza Recalde también Valerdi no sé es que muchísima gente entonces lo que queremos es que sobre todo acudan vayan a ver esta muestra en este taller maravilloso que se acaba de inaugurar con una iniciativa Sara te tengo que decir que también muy buena yo creo que ahora nos hace falta espacios para poder exponer porque es que nos quedamos prácticamente a la mano de salas de ayuntamientos que ya están colapsados a dos años a dos años entonces que haya gente privada que abra su espacio para que artistas puedan exponer aún y todo pues Sara abrenos un poco tu territorio ¿cómo podemos acudir a ti? ¿tienes alguna página web? sí tengo página web tengo también el teléfono puesto y por Instagram mismo por redes que más que te lleva bastante gente ¿y tenemos que entrar como Sara Grandes o como...? la web sí la web es un poco más complicada la dirección vale pero en Instagram es Sara Grandes y ahí está el enlace a la web y el número de teléfono entonces lo tenemos muy fácil y allí ya es ponerse en contacto contigo y a ver qué fechas también nos podrías ofrecer eso es, a ver qué propuesta trae la gente o quien quiera ponerse en contacto y sería hablarlo y hacer una agenda simplemente Guillermo, buena idea ¿verdad? sí, sí, sí además encantados de que haya sido en época navideña claro, es que por eso decía ¿no? vamos a intentar pues acercarnos a la cultura y sobre todo que es una cultura de valor no estamos hablando de gente que no conocemos casi ¿no? sino gente ya que tiene su recorrido y desde luego pues una inversión bien hecha eso está claro pues muchísimas gracias porque en fin queríamos como siempre versión de arte estar con la gente creadora, sensible, artista y por eso nos llamamos versión de arte y cuántas cosas podemos hacer con ello ¿no? así que enhorabuena a todos, seguir con este camino Guillermo de hacernos más fácil llegar a la cultura porque esta idea de mover una colección de 93 piezas es todo una movida me imagino ¿no? nunca mejor dicho madre mía en fin, pues nada, mucha suerte y al dicho pues que tenga mucho éxito esto yo creo que desde luego no le va a hacer falta que lo digamos muchas veces yo creo que quien no va a querer ver en miniatura el valor de estos grandes artistas así que nada, a por ello entren en la web, miren los horarios en fin, hay que acudir acudir y sobre todo apoyar a nuestros creadores muchísimas gracias entonces y feliz año a ver que estaré en el año 2022 pues nada, ustedes ya saben yo creo que lo importante es que vemos que la cultura no quiere parar a pesar de los tiempos tan difíciles que estamos viviendo todavía pero esto es parte del ser humano, ser sensible, alegre y sobre todo apostar por la vida ¿no? y esta es una manera de hacerlo muchísimas gracias y hasta la siguiente adiós